hola qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 69 en el que vamos a realizar la restauración de un curso en nuestra plataforma de moodle ese curso que vamos a restaurar o que vamos a agregar a nuestra plataforma es un curso que para este ejemplo vamos a descargar desde el repositorio de moodle.net accedemos a la página de moodle.net para descargar un curso de los que están ahí disponibles en este repositorio lamentablemente todos los cursos que están aquí están disponibles en el idioma inglés por lo tanto bueno si eres usuario de latinoamérica probablemente pues no nos podamos ocupar como quisiéramos bueno una vez que estemos aquí en la página de moodle.net vamos a seleccionar qué cosa queremos buscar queremos buscar cursos que podamos descargar y podemos colocar aquí algunas palabras clave por ejemplo vamos a colocar algo relacionado con la educación para ver qué cursos podemos implementar vamos a darle aquí en buscar cursos y aquí nos encontramos con cinco cursos que cumplen está este filtro aprender con moodle tu espacio de juego algo así significa yo yo play space bueno tenemos acá entonces estos resultados vamos a seleccionar para este ejemplo aprende con moodle acá vemos una breve descripción de esta de este curso vemos acá el creador algunos tags para dar con este curso vemos que este curso se cargó el primero de mayo de 2013 a las 6.25 de la tarde y que contiene las siguientes actividades 8 etiquetas 5 foros 4 páginas 3 libros dos opciones tenemos dos exámenes tenemos una asignación wiki una selección opción por grupo un chat y un workshop bueno vamos a darle clic a descargar y esperamos algunos segundos este curso pesa 2.1 megabytes y chequen ustedes que tiene una extensión punto mbz cuando ustedes vean esta extensión seguramente se refiere a un curso que ustedes están respaldando o que están exportando accedemos rápidamente a nuestra plataforma bueno una vez que entremos dentro de nuestro curso lo que voy a hacer es crear una categoría para almacenar en esa categoría este curso que yo estoy cargando y no confundirlo con los demás cursos que tengo en las demás categorías voy a ponerle model.net y guardar crear categoría perfecto ahora voy a darle clic a la opción de acá la que dice restaurar curso voy a importar un archivo selecciono el archivo está dentro de descargas aquí no tenemos seleccionamos y subimos esperamos unos segundos una vez que se haya subido nuestro archivo vamos a darle clic al botón restaurar vemos ahora los detalles del respaldo tipo curso formato moodle 2 modo comunidad op fecha en que estamos realizando la versión de moodle chequen ustedes que la versión de moodle de este curso que descargamos de moodle.net es la 2.3.3 ya tiene su ratito estamos hablando del 23 de noviembre del año 2012 vemos por aquí una UR del respaldo una configuración del respaldo no estamos incluyendo usuarios inscritos no estamos incluyendo asignación de roles estamos incluyendo bloques lo que tenemos acá con palomita verde quiere decir que se está agregando o se va a agregar en nuestro curso en nuestra propia plataforma estamos incluyendo actividades y recursos estamos incluyendo filtros en detalles del curso chequen ustedes este es el mismo título con el que nosotros descargamos este archivo aprendiendo con moodle tiene un ID original el 8 y vean ustedes las secciones del curso son las que nosotros habíamos platicado hace ratito cuando checábamos la descripción de este curso muy bien vamos a darle clic ahora al botón de continuar y vamos a pasar al destino aquí vamos a restaurar este curso como un curso nuevo dentro de la categoría moodle.net y listo vamos a darle clic al botón continuar accedemos ahora al paso número 3 relacionado con las configuraciones vamos a incluir actividades y recursos incluir bloques incluir filtros y vamos a incluir grupos y agrupamientos siguiente vamos ahora al paso número 4 esquema acá podemos nosotros personalizar el nombre vamos a cambiarlo a español aprende con moodle el nombre corto se lo dejamos acá vamos a indicar una fecha de inicio del curso vean ustedes que la que teníamos anteriormente es la que ya traía de fábrica se podría decir tenemos aquí el 28 de noviembre del 2012 que es cuando el creador de este curso indicó la fecha vamos a decir que hoy estamos a 20 de abril queremos que este curso se abra hoy mismo 20 de abril pero ahora estamos en el año 2017 listo no tocamos nada no tocamos nada de lo que vemos en la parte inferior y vamos a darle clic al botón de siguiente vamos ahora al paso número 5 para revisar algunas opciones aquí simplemente estamos viendo una vista general de nuestra importación del curso vamos a realizar la restauración nos encontramos con un cuadro rojo en el que nos aparece una leyenda dice la categoría de preguntas a name originalmente dentro del contexto de categoría sistema curso en el archivo de respaldo será creada en el contexto del curso al ser restaurada vamos a darle clic al botón de continuar no pasa nada y después de esperar algunos segunditos vamos a acceder al paso número 7 donde nos va a indicar que el curso fue restaurado exitosamente elija el botón inferior de continuar que lo llevará a ver el curso que usted restauró vamos a observar nuestro curso el curso de aprende con Moodle ven ustedes esta es la apariencia que nosotros nos encontramos con este curso que fue desarrollado por Pascal Colona vamos a ver quién es este amigo aquí vamos a agradecerle el hecho de que nos haya permitido utilizar este curso bueno es un acceso a correo electrónico colona 69 arroba yahoo.co.uk bien vemos acá la información los tópicos actividades recursos todo lo que contiene este curso que nosotros hemos descargado y hemos agregado a nuestra plataforma vean ustedes que lo hicimos de manera muy sencilla y sin problemas podemos acceder a todos estos recursos acá empezamos con el tema número 1 lo básico inicia tu computadora usa Mozilla Firefox para acceder a esta dirección usando tu usuario y tu contraseña etcétera etcétera acá vemos nosotros una consulta y acá vemos una sala de chat en esta sala de chat vemos toda la información podemos nosotros agregar un nuevo tópico o tema realizar cualquier tarea podemos activar edición para ir eliminando o ir personalizando este curso a medida que nosotros consideremos necesario por ejemplo en caso de que no queramos que el estudiante observe el wiki simplemente le damos acá y lo ocultamos y bueno acá tenemos toda la información que este buen hombre llamado Pascal Colonna nos compartió vamos por acá del lado derecho algunos bloques acá vemos un bloque que seguramente es un bloque html donde este usuario colocó un video de youtube también en la parte inferior vemos por acá la descripción seguramente del curso acá vemos una pequeña leyenda y algo que me llamó la atención es lo que vemos por acá la agregación mediante un bloque html de algunos la agregación de un código que nos permita a nosotros interactuar directamente con twitter algo que me pareció muy interesante vemos un calendario y bueno vemos en la parte central todas las actividades y recursos que este autor nos está compartiendo vemos acá una consulta tenemos que inscribirnos en este curso para poder observar esa consulta aprende con moodle bueno detallitos que podemos ir nosotros detallando valga la redundancia si regresamos a cursos vemos acá nuestra nueva categoría y dentro de esa nueva categoría el curso que nosotros acabamos de importar muy bien nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir divirtiéndonos con nuestra plataforma de moodle si es que no te has suscrito a mi canal me gustaría que le dieras click a este icono que ves acá que estás viendo acá y si quieres ver el video que sigue acá en esta parte te vas a encontrar con el video siguiente y si quieres observar toda la lista de reproducción de este curso que espero que te esté gustando dale click a este botón o a esta lista de reproducción que tú ves de este lado derecho bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima